La cuaresma es la espera, es la vigilia permanente, es las vísperas de nuestra esperanza. La cuaresma es la vigilia permanente, es la vigilia permanente, es la vigilia permanente, es la vigilia permanente. La cuaresma es la vigilia permanente, es la vigilia permanente. La cuaresma es la vigilia permanente, es la vigilia permanente. La cuaresma 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 permanente. Amén.